La Secretaría de Educación Municipal, encabeza la doctora Leila Muñoz, realizará la entrega de kits escolares en diferentes instituciones educativas de la ciudad, como el Colegio Metropolitano, entre otros, que cuentan con población migrante, entre ellos venezolanos, los cuales estarán dotándose de diferentes elementos básicos para poder tener calidad de educación. Asimismo, en las próximas semanas estarán entregando computadores para educar a las instituciones educativas para que puedan tener herramientas tecnológicas que aporten a su educación. Bueno, muchas gracias, un saludo para toda la comunidad. Sí, efectivamente, el día de mañana estaremos entregando cerca de 300 kits en un trabajo conjunto con la OIM. Se han escogido dos instituciones educativas, República de Suiza y otra institución educativa, que son aquellas instituciones que tienen un gran número de estudiantes venezolanos, población migrante y población vulnerable. 70% población migrante y 30% población vulnerable. Realmente pues es muy importante, asimismo lo hicimos con Utreza y priorizamos otras instituciones educativas. La próxima semana estaremos entregando también, a través de un convenio con computadores para educar. Estaremos entregando cerca de 700 portátiles a algunas instituciones educativas y bueno, esperamos seguir contándoles más cosas que podamos desde la administración municipal, en cabeza del doctor Juan Carlos López Castrillón y desde la Secretaría de Educación, seguir trabajando para nuestros estudiantes del municipio de Popaya. ¡Gracias!